El léxico reality Fabio Agostini no desaprovechó la oportunidad para lanzar un controversial mensaje luego de que Esto es Guerra fuera derrotado por Guerreros 2021. Increíble la producción de México, se nota la calidad y el profesionalismo, felicidades fue el mensaje que dejó el español Fabio Agostini en la publicación de Nicola Porchela. Este mensaje fue visto por el periodista Samuel Suárez, quien escribió Fabio olvidó sus rencillas con Nicola para ponerle el dedo a la herida de Esto es Guerra con este comentario. Estamos solo minutos a minutos de arrancar la segunda fecha del enfrentamiento de Esto es Guerra y Guerreros México. Recordemos que Fabio Agostini fue despedido de Esto es Guerra por las constantes faltas en el programa. Por ello, el español la arremetió contra su ex casa y reveló que jamás regresaría, a no ser que le den un buen pago. Otro día más, último día de entrenamiento aquí en Madrid, con el señor Walter Pickup y Holiday Gym. El mejor gimnasio de Madrid, Holiday Gym, ya lo saben. Esto es Guerra perdió por golea ante Guerreros México. Sin embargo, habrían revelado que hubieron desventajas como la altura y la organización de la producción, ya que no pudieron ensayar porque no estaban armados los juegos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.